Ya que todos lo pedían a gritos, hoy analizaremos los niveles de poder de Peppa Pig, un gran exponente de todo el anime. ¡Es tiempo de empezar! Advertencia, este video está basado en los datos oficiales del anime. Si eres de las personas que no tolean los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. Al inicio de toda la serie se nos presenta el poder base de Peppa Pig. Una cerdita común y corriente que tendría una gran y épica aventura. Después de la saga de los zombies, Peppa Pig eleva su poder base ya que necesitaba ser mucho más poderosa para sobrevivir. Cuando todo vuelve a la normalidad, se inicia el arco de los piratas que obliga a Peppa Pig a obtener superpoderes. A partir de acá, inicia la tenebrosa saga de los caníbales y sus padres de Peppa Pig intentan venderla. Pero felizmente, nuestra heroína adquiere un power-up conveniente para la trama. La Super Peppa Pig, o Taka. Después del problema con los reggaetoneros del multiverso, Peppa decide acabar con todo este género musical por el bien de las personas. Posteriormente, inicia la temporada con un gran número de crossovers ya que empieza el torneo multiversal que obliga a entrenar a Peppa Pig obteniendo el estado de superataca fase 2. En este tiempo, la familia de Peppa Pig recupera la cordura y empiezan a vivir juntos como antes. Peppa Pig inicia su entrenamiento mental diario que aumenta su poder base. En el pueblo, empiezan a ver extraños asesinatos. Todo cambia cuando es encontrado muerto el padre de Peppa Pig, que desata la furia de nuestra protagonista, alcanzando el estado de superataca fase 3. Con este nuevo poder, destroza al asesino del pueblo. Ahora, con la familia en duelo, Peppa Pig decide abandonar su hogar para olvidar las penas. Acá es cuando inicia su travesía por el mundo, adquiriendo nuevos conocimientos. Nuestra cerdita entrena muy duro y por casualidades del destino, su ADN muta y ahora podía absorber energía del multiverso. Es decir, había alcanzado un nuevo nivel de divinidad. Con este poder, empieza a combatir el crimen de forma mundial. Hasta que un día, se entera que el gobierno había revivido a su padre, convirtiéndolo en un supervillano. Peppa Pig, con lágrimas en los ojos, observa como su padre revivido, empieza a hacer maldades. Ella no tiene opción, decide matarlo por el bien del mundo. Después de esto, acaba con todos los corruptos de los gobiernos. Al pasar los años, Peppa Pig deja de estar activa y decide alejarse de la sociedad en donde muere. Y su alma es absorbida por el mismo cosmos. Ahora, se encontraba en todos lados y a la vez, en ninguno. Así concluye este épico video. Si deseas pedir los niveles de poder de alguien, coméntalo en la caja de comentarios, a la vez de darle like y suscribirte, ya que podrías serte agrededor de un hermoso Kokoro. Ojalá tengan un buen día, entrenando para ser dioses. Bye. Chau. Chau.